¿Por qué la batalla de Darth Vader contra Obi-Wan no fue épica? Este es el tema que vamos a tratar en este vídeo y vamos a intentar analizarlo. Todo el mundo ya sabe que esta batalla no ha sido exactamente como la esperábamos a algunos fans. Entonces vamos a, en vez de quejarnos, desengranar esta escena y vamos a pensar por qué la escena es así. Y es que para entender esto necesitamos conocer el verdadero punto en el que se encontraban tanto Obi-Wan Kenobi como Darth Vader. Pero antes vamos a hablar un poco de lo que realmente esperaban los fans. En Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, la primera batalla que tuvimos de Sables de Luz fue precisamente la de Obi-Wan contra Darth Vader. Nos encontrábamos a un Obi-Wan bastante debilitado por la edad, al igual que Vader, que tampoco se encontraba en su punto más álgido. Y si lo comparamos con la primera batalla realmente de estos dos personajes en Star Wars Episodio 3, es la venganza de los Sith, nos encontramos que los dos personajes se encuentran en su mejor punto. Vemos una coreografía absolutamente espectacular que pretende más sorprender y resaltar visualmente que ser creíble, que aún así a mí me encanta y es el mejor duelo de la saga, que no parezca que digo lo contrario, ¿vale? Pero quiero que seamos conscientes de los dos duelos y cómo son de los que habíamos visto de los personajes. Entonces, después de conocer todos estos puntos, ¿qué pasa en la batalla de la serie de Obi-Wan Kenobi? ¿Por qué no fue épica y por qué decepcionó a tanta gente? Pues la última pregunta yo la tengo clara. La gran decepción sobre la gente en cuanto a esta batalla es porque se esperaba precisamente algo más parecido a lo que nos mostraron en las precuelas, es decir, una batalla espectacular. Pues bien, aquí nos han presentado algo completamente diferente y esto ha disentonado a la gente, pero para comprender lo que nos han presentado, ahora sí que tenemos que entender en qué punto se encuentra tanto Darth Vader como Obi-Wan. Y ahora vamos a empezar con el personaje de Obi-Wan porque desde el capítulo 1 y 2 nos llevan presentando que el personaje se encuentra en un momento muy duro para él ya que lleva 10 años encerrado, por así decirlo, en Tatooine y en estos 10 años simplemente se ha reservado a trabajar en una tienda de comida y escapar de todo lo que tiene que ver con los Jedi. Hasta el punto de cerrarse la fuerza, como habíamos visto en otros personajes de Star Wars como puede ser Cal Kestis o incluso Luke Skywalker en episodio 8. Entonces ya sabemos que Obi-Wan lleva lejos de esto mucho tiempo. Y esto nos lo presentan en el primer capítulo muchas veces viendo como rechaza ayudar a todo el mundo y también incluso a Bail Organa. Es en el segundo capítulo cuando después de 10 años Obi-Wan vuelve a usar la fuerza. Vemos como a Obi-Wan le cuesta muchísimo. Hace tanto tiempo que no usa la fuerza que está desentrenado. Pues bien, al final del capítulo 2 nos encontramos que a Obi-Wan se le revela por parte de Reva, la tercera inquisidora, que Anakin no está muerto. Y no está muerto, estaba de parranda. Lo siento, aquí en este canal a veces hacemos tonterías y nos reímos un poco también. Suscríbete para no perderte estas cosas. Pero es así, se le revela que Anakin Skywalker sigue vivo y le está buscando. Ese es este momento cuando termina el capítulo y empieza. El capítulo que ha generado una grandísima polémica y en parte por el tema de este vídeo, la batalla de Vader. Y es que sí, nos estamos alargando un poco, pero me parece crucial explicar muy bien cómo se encuentra Obi-Wan. Y es que vemos a un Obi-Wan que está recordando un montón de momentos de su vida con Qui-Gon Jinn, con Yoda e incluso con Anakin Skywalker. Y en este momento le dice a Qui-Gon, está viniendo. Creo que esto es importantísimo, porque se le ve a Obi-Wan con una expresión de que no quiere enfrentarse a él. Cosa que después se verá reflejada en la batalla. Ya tenemos todo el personaje de Obi-Wan presentado y desarrollado. Y creo que ahora el momento es hablar de Vader. ¿En qué punto se encuentra Darth Vader? Sabemos que el personaje lleva buscando a Obi-Wan 10 años. Además de que está en unos momentos de su vida que todavía tiene muchísimo poder. No es que la edad le haya ralentizado, sino que todos estos años le han potenciado su odio, ya que no ha podido encontrar a su maestro que le arrastró por la lava y le cortó las piernas. Vemos a un Vader agresivo, con mucho odio, con una voz muy potente que representa ese estado del personaje. Y es cuando llega a la aldea que demuestra su verdadero poder. Mata a 5 personas y le parte el cuello a un niño por el simple hecho de fastidiar y hacer salir a la luz a Obi-Wan. Vemos como Obi-Wan se queda anonadado. No entiende como Anakin Skywalker se ha podido convertir en eso y está haciendo eso. Y es el momento en el que empieza la batalla. Que efectivamente no es épica. Nos llevan presentando 3 capítulos que Obi-Wan quiere huir de todos estos problemas. Y cuando se encuentra de cara con Darth Vader, en vez de enfrentarle como todos podríamos llegar a esperar, escapa, huye, no se quiere enfrentar al problema y es un cobarde, como le llaman en redes sociales. Se comenta mucho que Obi-Wan nunca sería esa clase de cobarde y que sí que se enfrentaría al problema. Pero lo que está sucediendo aquí es que es el síndrome de The Last Jedi. No se acepta que un personaje crezca o lo contrario, involucione. Que también es posible, las personas vamos hacia adelante y también vamos hacia atrás. Aquí nos encontramos un Obi-Wan que ha dejado el Obi-Wan que conocíamos de las precuelas atrás. Es mucho más negativo y no se quiere enfrentar a Vader. Entonces cuando le ve, simplemente quiere darle tiempo a Leia. No quiere enfrentarse a él. Le ves aterrado, pero no aterrado por la figura de Vader o porque pueda morir, sino aterrado porque no se quiere enfrentar al problema. Lleva años escondiéndose de esto y ver que Anakin, quien se ha convertido en eso, le aterroriza. Pero no solo eso, sino ver que se tiene que volver a enfrentar a él, le aterroriza aún más. Por eso huye, por eso él no es el mismo V-Wan que conocíamos. Vemos a un personaje que quiere escapar de todo esto. Pero entonces llega el duelo y no suena ninguna música épica, sino que suenan acordes menores, que son los acordes que siempre se relacionan con Darth Vader. No suena algo como Battle of Heroes, la batalla de héroes que se llama. Porque Obi-Wan, amigos y amigas, ya no es un héroe. Puede que lo fuese en tiempos más civilizados. Lo va a volver a ser un tiempo después en episodio 4. Pero en este punto de la historia, Obi-Wan no es un héroe. Es una persona atemorizada que no se quiere enfrentar a Vader. Por eso los acordes de Vader rodean toda la escena. Y en el momento en el que batallan parece algo más anticlimático. Pero es precisamente por cómo lo está viviendo Obi-Wan. Obi-Wan no está viviendo una batalla épica. Obi-Wan está anonadado, sin creerse lo que está viendo, sin creerse lo que está viviendo. Y simplemente quiere huir de ahí. Le pregunta, ¿en qué te has convertido? Está desconcertado. ¿Qué has convertido? No es un Obi-Wan seguro de sí mismo que le dice a Anakin, te he fallado, Anakin, te he fallado. Es un Obi-Wan que se ha rendido. Por eso tiene sentido que esta batalla no será épica. Porque debe ser anticlimática. Y la música y la puesta en escena lo acompañan. No vemos nada brillante, nada que destaque. Algo espectacular como lo es Mustafar. Vemos simplemente que están en una mina. En algo sucio. Como es la realidad de Obi-Wan en ese momento. Por ello es más importante que esta batalla represente ese sentimiento de Obi-Wan más que algo épico o algo emocionante. Ya que esta no es la batalla final. Hay que entender que queda la mitad de la serie. Y hay que entender que la batalla final debe lucir por ella misma. Y para que esta lo pueda hacer también tiene que tener otra batalla que no sea tan espectacular. Por ello me parece muy importante y muy buena decisión que esta batalla represente el sentimiento de Obi-Wan. Además de que vemos cosas espectaculares como esa venganza de Vader cuando le tira contra el suelo en llamas. Vengándose de lo que pasó hace 10 años en Mustafar. Y ahí está la respuesta. Por eso no es épica. Porque no lo busca. No pretende serlo. Entonces el nivel de decepción que puedas tener ya depende de ti. Porque el producto es una cosa y lo que quiera tu mente es otra. Por eso a veces tenemos que entender que no nos va a dar una serie siempre lo que queramos. Sino lo que necesitamos. Y lo que la historia necesita. Entonces os recomiendo a todos y a todas esperar hasta el final. En el final habrá un duelo épico. Con una música épica. Pero no era lo que tocaba ahora. Ahora tocaba algo desconcertante. Que es lo que hemos tenido. Además de que lo más importante aquí son los diálogos. Que como dije en mi anterior vídeo son los verdaderos espadazos. Lo que de verdad es importante para Obi-Wan. Espero que os haya gustado. Yo he disfrutado muchísimo del capítulo. Ya sabéis un buen like que ayuda muchísimo. Y al algoritmo le gusta muchísimo. Entonces muchísimas gracias por darle al botoncillo. Tienes por aquí para suscribirte y no perderte nada del próximo contenido del canal. Como más vídeos de Obi-Wan o de los propios inquisidores. Y tienes por aquí un vídeo que seguramente te interesará. No me cabe ninguna duda. Y ahora sí gente muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.